¿Cómo están amigos del Perú y del mundo? Yo soy radiante de felicidad, adiós, gracias, compartiendo con ustedes una nueva edición de su programa Gatashow.tv Irene Rojas, su gatita, que tengo muy buenos invitados y hartos chimos para ustedes Amigos del Perú y del mundo, yo soy como un pez en el agua, feliz de la vida reencontrarme con un amigo, compatriota peruano radicado en Austria Su nombre es Hernán Toledo, pero aquí lo recordamos como Spencer, bienvenido a Gatashow.tv ¿Cómo estás mi vida? Un besito Muchas gracias, en Austria se dan dos besos Perfecto, nos daremos dos besos La gatita, muchas gracias Usted está más cuero, está más guapo, yo lo recuerdo más delgadito en aquella época Es verdad, es verdad, en aquella época, bueno, los años no pasan en vano, en aquella época estaba más delgado, medicaba Bueno, el cuerpo cambia Pero los sueños están tratados muy bien Gracias a Dios sí, gracias a Dios Hay que agradecer siempre a Dios, qué bueno, me alegro muchísimo por ti Spencer, se me vino en la memoria tu imagen, aquel muchacho coreógrafo que ha ganado, me acuerdo, en unos eventos importantes ¿Se acuerda aquel recordado periodista, Guido, ¿no? Guido Monteverde Organizó el concurso Travolta en esa época, donde yo gané el primer premio Claro Esa fue mi escalera al triunfo, digamos, porque ahí fue donde abrí el primer instituto de baile, de los bailes discos Donde tenía, me acuerdo, 80 personas por hora Vamos camiando acá la cámara Sí, como 80 Y sí, me acuerdo también en América Televisión, ¿no? Con un programa, ¿verdad? Sí, en América Televisión trabajé en un programa que tenía el nombre El Mundo Familiar de América En ese programa tenía mi propio espacio que se llamaba Bailando con Spencer Así es Donde da las clases en vivo, digamos, ¿no? De baile Y lo que quizás muchos no sepan o pocos recuerden de que él es cantante, compone temas Y este es su trabajo musical, me encanta el arte, el diseño Y en la foto se ve a una chica guapísima y ella es conocida Ella es Diana, ¿no? Gisela Perdón, ¿su nombre cuál es? Ah, Gisela Ceballos No, no es Juliana Ceballos Juliana Ceballos, claro Miss Perú Correcto, ahí está, acá se la puede ver mucho mejor todavía, ¿no? Pero bueno, y el disco se llama Hernán Toledo Salonga Salonga, ¿por qué Salonga? Salonga porque el nombre está dedicado a una fusión de baile La salsa y el tango argentino Yo soy el fundador del tango argentino en Austria, en Viena Entonces esa fusión salsa y tango lo formé en la parte del baile, digamos, ¿no? En el baile La música en cierta parte es una salsa sinfónica prácticamente Y todas son composiciones mías y están realizadas aquí en Lima, Perú, en El Callao Con la producción de David Sound Studio Por supuesto que sí, muy bien amigo Y como la gente, yo sé que de aquí usted, él ha hecho una referencia con nosotros Porque él así se va volando a Austria A continuar con su carrera que ha crecido vertiginosamente en Ais Profeta de su Tierra ¿Cómo te pueden ubicar los amigos seguidores de tu propuesta musical? ¿Teléfono, Facebook? Sí, en Facebook me pueden encontrar en Hernán Toledo Obviamente en Hernán Toledo Y gracias a Dios estamos organizando un concierto en noviembre A beneficio de los niños de la aldea Porque he compuesto una canción para ellos Donde ellos cantan también mis canciones Y bueno, estamos produciendo una cantidad de CDs Que están dedicados a la venta Y todos los ingresos van a ir para los niños de la aldea Bueno amigo, ahora vamos a presentar el videoclip Que vamos a apreciar en unos minutitos, ¿sí? Sí ¿Cómo se llama? La Negra Carla Más o menos por el ochocientos La Negra Carla Reina del Candombe Del barrio del Mondongo Abrió su bar No hay que pelear Hay que bailar Se escucha Se escucha El sonido El sonido De una caliente habanera Son los cuerpos Son los cuerpos Sus palabras Las que promueven su presencia Mezcla de un poder De raza Que en suburbios dan su alma Fruto Del Candombe Del bolero Y sus bailes provincianos Fruto Fruto Del Candombe Del bolero Y sus bailes provincianos Y solo déjan ver Y solo déjan ver La luz de tus pasos tango Y solo déjame ver, y solo déjame ver la luz de tus pasos tango Fruto del candombe, del molero y sus bailes provincianos Fruto del candombe, del molero y sus bailes provincianos Y solo déjame ver, y solo déjame ver la luz de tus pasos tango Y solo déjame ver, y solo déjame ver la luz de tus pasos tango Y solo déjame, y solo déjame Y solo déjame, y solo déjame Negra, baila, negra Carla Ay, negra Carla, reina del candombe Para todos ella abrió su palo, hay que pelear, hay que bailar Negra, baila, negra Carla Ay, negra Carla, reina del candombe Para todos ella abrió su palo, hay que pelear, hay que bailar Dejame ver, y solo déjame ver, y solo déjame ver